Hay un amado que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. La Paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Ahí serán hijos de Dios, su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la medida de la santidad es el amor. Y hoy la palabra nos dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. En este tiempo seguimos avanzando, en este tiempo de cuaresma. Y hoy se nos pide amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Lo que más expresa que somos cristianos no es que hablemos mucho de Dios, sino cuando somos capaces de amar, de perdonar a nuestros enemigos, de esas personas que nos odian, que nos la ponen difícil en la universidad, en el trabajo, en el sector, en el ambiente donde nos desenvolvemos, amarlos y perdonarlos. Dios, en esa dimensión, solo se entra cuando hemos avanzado auténticamente en ser cristiano. Y ser cristiano es ser capaz de amar y de perdonar. En fin, el mayor modelo para amar y perdonar nos lo da Dios Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Nos lo da Jesús en la cruz que le ha dicho al Padre, 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 perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que estaban maltratándolo, que estaban matándolo, el dicho, perdónalo. Y eso solamente se entiende desde el amor. Que Dios nos ayude a amar. Que Dios nos ayude a perdonar a aquellos que nos odian y nos persiguen. Porque no tiene ningún mérito que amemos a aquellos que nos aman. Eso lo hacen hasta los que no son cristianos. Lo propio de la vida cristiana es el amor, el perdón. Amor se entiende desde el perdón y un perdón a todos e incluso a aquellos que nos odian. Señor, nos encomendamos delante de ti, Padre. Y te pedimos la gracia de amar y de perdonar a aquellos que nos odian y nos persiguen. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Hay una mano que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Y es la misma que hoy me acompaña, es la misma que hoy me acompaña,